Cuando te vi la primera vez dije no, tiene unas manos espectaculares que yo... No quiero depender del tinte. Claro que no. El color natural de cana envidiable. Es lo último que viene del tinte. Vamos a hacer un corte súper moderno. Moderno. Hazme que se me quite. Eso es verdad. Especialmente hacerme esta transformación. ¡De qué lujo! Me ha dejado crecer mi pelo porque cuando te vi la primera vez dije no, tiene unas manos espectaculares que yo debo ir allá. Y es que yo tengo que viajar en la fecha que se me da hacer la transformación conmigo. Tenía mucha clienta con ustedes en el extranjero y no podía darme el lujo de que dame más tiempo. ¿Por usted estoy aquí yo? Me juro, yo me pongo en tus manos. Ya, ya. ¿Usted es peruana? Peruana. ¿Pero es en Italia? No, pero no ha estado italiana. ¿Eso es sana? Ya, soy ahí. Chitarina italiana ya. Ah, y quien decidió dejársela sana. Sí. ¿Tú sabes lo bella que te ve con este liberio? Y empecé, y empecé, y mis hijos me decían, mami, tú no vas a cortar tu pelo blanco. Le digo, no, sí, porque quiero hacerme, no quiero depender del tinte. Claro que no. ¿A usted le gustaría cortarse un poco? Sí. Quiero darle una forma porque está este... ¿A usted le gusta mantenerlo largo? Un poco largo, digamos. ¿Y por qué no se lo corta todo lo que está teñido para que le quede acabado tu pelo natural? Me dejo en tu mano, ¿no? Sí. Un pavo de nuevo. Hazme que se me quite... Eso es verdad. Tiene un color natural de cana envidiable. Es lo último que viene de poda. Allá está chico. Todo me para y me dice, mami, ¿dónde te lo has hecho? Y yo digo, no, ese es mi color. Vamos a hacer un corte súper moderno. Moderno. Y le voy a recomendar un producto para que mantenga su cana bonita. Para que no se vea amarilla. Exacto, para que no se vea amarilla. ¡Wow! Dame, me voy a diventar más joven para llegar allá. Déjame a mí. Sí, porque yo diría que soy tu hermana y no tu mamá. ¿Y usted tiene alguna familia con usted? Sí, mi sobrina está afuera. Ella no la va a ver todavía hasta que termine más. Ok, ¿ya? Perfecto. ¿Se da el cambio o no se da el cambio? Con las manos maravillosas de la cookie, no te esperamos a pagar. Un cabello lindo, precioso, sano. Y es un panazo. Ahora se lo puede dejar crecer hasta donde quiera, como Rapunzel, si deseas. Pero nunca más de irlo. Y tampoco de irse, le decoloren su cabello cuando quieren el proceso de la cana, porque eso no existe. A mi hermana en especial, a mi amiga, un saludo grande desde el salón de cookie. De cookie. No, déjame cookie, déjame cookie, porque ahí en Italia la cela convierte en cookie, ¿verdad? Sí, así que he venido especialmente a hacerme esta transformación. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Hoy, por ejemplo, tengo cinco clientes del extranjero. Tengo de Nueva York, tengo desde Italia, tengo de Miami. ¡Wow! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Ay, qué corazón para Italia! ¡Un corazón para Italia! Tengo de Nueva York, tengo un saludo en italiano a todos los agentes del Perú. A tutti peruviani, que se trovano en Milano, mira comando, cuando veniste a Perú, veniste al salón de cookie, especialista en transformación y cambio de look. ¡Ay, qué linda! ¡Chao! 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 ¡Chao!